Continuamos con el repertorio clásico D4, esta vez con la variante Viena por parte de las negras que aparece en la posición del diagrama. Probablemente sea la mejor opción para las negras en una partida donde deben luchar por ganar. Esta posición surge, o puede surgir también por otra vía, pero vayamos a la posición inicial donde el blanco comienza con D4, sigue caballo F6, C4, E6, planteando la posible defensa en Insoindia. Nosotros de momento, después en otros vídeos comentaremos otros detalles, seguimos con caballo F3, las negras responden con D5, caballo C3 y D por C4. Aquí ahora el blanco se enfrenta a dos posibilidades, la que nosotros vamos a plantear que conduce a grandes complicaciones, pero también el simple movimiento del peón a E3 conduce a un gambito de dama aceptado donde las blancas han jugado de manera temprana el caballo a C3. Así que, de todas formas, seguimos con la línea que vamos a estudiar ahora con E4, unas líneas complejas, complicadas, pero muy interesantes. Y las negras responden con alfil B4. Como habíamos dicho, es la mejor continuación para intentar luchar por la victoria. Se ha intentado aquí también el avance C5, pero veamos, después de D5, E por D5, E5, caballo Df a D7, dama por D5, caballo B6, dama por D8, rey por D8, caballo G5, alfil E6 como mejor opción, F4, las blancas tendrán más que suficiente por el peón, una compensación, digamos, buena por dicho peón que han sacrificado. Pronto obtendrán la pareja de alfiles y los peones doblados negros de la columna C no son muy valiosos, al menos de momento. Por ejemplo, lo mejor para las negras ahora sería el desarrollo alfil E7, caballo por E6, F por E6, A4, amenazando el avance A5, típico, un patrón típico cuando un caballo está en B6 y las negras avanzan A5, lo cual deja también casillas débiles como es en este caso el punto B5. Ahora las negras pueden responder con G3, donde los dos alfiles son muy fuertes, a lo que se unen también las debilidades de los peones negros en E6, B7, C4 y C5. que son atacables. Pero sigamos entonces con la línea alfil B4 y ahora también dos opciones, alfil G5. Esta continuación es la más empleada en la práctica de los grandes maestros y que sugerimos en el repertorio. La captura del peón con alfil por C4 es una alternativa que garantiza una lucha mayor por la iniciativa a cambio de material. Los porcientos en realidad favorecen a las blancas. Esto también es cuestión de gusto. Nos guiaremos por la línea de mayor empleo por la élite, donde juegan caballo por E4. No hay otra mejor continuación con el objetivo de luchar por el éxito, a lo que continúa en roque, caballo por C3, B por C3, alfil E7, caballo E5. Esto sería la línea principal. Otras posibilidades pueden ser dama E2, así como la continuación torre E1. Pero sigamos con la alternativa de la partida. En lugar de caballo E5, seguimos la línea principal con alfil G5, a lo que las negras responden con C5. La jugada de las negras, ahora H6, tuvo cierta popularidad hace un par de años o varios años atrás, cuando Kragning la retomó. Pero desde entonces se ha ido desvaneciendo. Después del cambio, alfil por F6, dama por F6, alfil por C4, C5, E5, dama D8, en roque, C4, caballo E4. La enorme ventaja de las blancas en desarrollo y espacio compensa con creces la pareja de alfiles. Otra línea que se emplea también es la defensa del peón de C4 por medio de B5, a lo que las blancas pueden responder E5, aunque, por qué no, también podemos mencionar que A4 es más fuerte, así como más utilizada en la práctica. Usted también, en estos casos, puede profundizar y elegir cuál de ellas le gusta más. Seguimos con la línea E5, H6, alfil H4, G5, caballo por G5, h por G5, alfil por G5, caballo de B a D7, dama F3, torre B8, E por F6, alfil B7 y dama E3. Esta línea se parece a la variante Vodvinia en la defensa eslava, pero las negras aquí no pueden enrocarse en el ala de dama. Según la continuación de en esta partida, en esta posición de las negras, los planes blancos se centran por reglas generales en el avance H4 y enroque con ventaja para ellas. Seguimos pues con C5, alfil por C4. Aquí vamos a mostrar otras dos líneas. Por ejemplo, E5 es menos prometedor en opinión de algunos entendidos de esta materia, de esta posición, que conduce a líneas iguales. Es bastante compleja, pero una lucha igual. La otra es la captura D por C5, que favorece el cambio de damas, por lo que las negras quedan bien después de alfil por C3, jaque B por C3, dama por D1, torre por D1 y H6. Mostramos un chiste táctico, que no es tanto chiste para las negras, en caso de capturar el peón de E4, reciben en mate torre D8. Vaya si es chiste para las negras. Por lo tanto, H6, alfil por F6, G por F6, caballo de 2, caballo de 7, C6, B por C6, caballo por C4 y caballo C5. Con iguales posibilidades. Las negras tienen cuatro grupos de peones, pero a cambio buena actividad de sus torres en las columnas abiertas B y semiabiertas G. Una línea, una posición compensada que está bastante igualada. Continuamos con alfil por C4, C por D4, caballo por D4 y ahora dos alternativas principales. Alfil por C3. La otra es trasladar la dama a A5, a lo que el blanco puede responder con alfil D2, entre otras. Pero estamos mostrando las líneas principales y algo mejor. Dama C5, alfil B5 jaque, alfil D7, caballo B3. Dama E7, alfil D3, rehusando cambios, caballo C6, enroque y enroque. A3, alfil D6, rey H1. Profilaxis para, después de alfil E5, jugar F4. Alfil por C3, alfil por C3, E5, F5, torre de F a D8. Dama E2. Es difícil ver la compensación de las negras por haber cedido la pareja de alfiles. El blanco tiene ventaja de espacio en el ala de rey con posibilidades de ataque en ese sector, así como el dominio de las casillas blancas que les puede dar mucha iniciativa. Continuamos con alfil por C3 jaque, B por C3, Dama A5, alfil B5 jaque, alfil D7. Esta es la jugada normalmente elegida cuando el objetivo es empatar, porque la otra línea, caballo de B a D7, es la elección de las negras si quieren luchar por la victoria. Las blancas se ven obligadas a jugar por la táctica, aunque en realidad es bastante buena, que es la continuación, alfil por F6, Dama por C3 jaque, rey F1, G por F6, H4, A6, torre H3. Las blancas ya habían perdido el enroque con rey F1, por lo que la torre está activa ahora en la tercera fila y el rey puede ir a G1 en cualquier momento. A cambio del peón, las blancas tienen un mejor desarrollo, un rey más seguro y las negras, aunque poseen un peón extra, tienen cuatro grupos de peones. Las blancas deberían tener mejores oportunidades, pero se requiere precisión como en todos los gambitos. Las negras, por ejemplo, Dama B4, alfil E2. El blanco mantiene la compensación por el peón, toda vez que el rey negro debe permanecer en el centro. Enrocarse parece una locura, al menos el enroque corto y el enroque largo llevaría mucho tiempo. Así que su estructura, a esto le podemos agregar que su estructura no es buena y pasarán alguna dificultad para completar su desarrollo. De todas formas, es una lucha interesante. Seguimos con alfil d7, alfil por f6, g por f6, alfil por d7, caballo por d7, enroque a6, torre b1, dama c7, dama h5, caballo c5. También podemos plantear que el rey el 7, como otra opción, de todas formas el rey debe mantenerse en el centro. Las blancas continuarían con torre f1, c8, f4, hd8, f5, e5. Esta jugada es dudosa y después de caballo e6, el blanco gana la calidad o, de lo contrario, el rey se ve en mucho peligro. Por lo tanto, seguimos con caballo c5 como la opción más sólida y ahora torre b4. Podemos también mencionar que el movimiento torre f1 puede facilitar a las blancas unas pequeñas mejores posibilidades. Después de enroque, largo, torre e3, dama e5 y dama e2, que es un poco mejor para las blancas. Pero ellas en esta línea juegan torre b4, dama e5, dama h4 y torre d8. Las negras podrían también plantear el cambio de dama con dama e5. El blanco lo rehúsa con dama h3, torre g8, g3, quitándose de cualquier posibilidad de un mate en g2, h5, torre c4, b6 y dama e2, donde las blancas tienen posibilidades de ataque sin coste alguno. Quiere decir que no han sacrificado ningún material. Seguimos con torre d8, f4. Esto parece la mejor continuación. Puesto que desalojar la dama del centro con caballo f3 no consigue mucho más. Dama por c3 atacando la torre, e5 defiende la torre y ataca f6, torre g8, dama por h7 y rey f8. Sencillamente es igual. Las posibilidades aquí no están de ningún bando. Sencillamente igualdad. Seguimos pues con f4, dama por e4 y ahora torre e1. Las negras tienen varias continuaciones para mantener una lucha apropiada, aunque siempre favorable al blanco. No vamos a poner todas las posibilidades que tienen las negras en esta posición porque haríamos demasiado extenso el vídeo. Así que esta variante la vamos a dejar en este punto y usted también puede esforzarse y trabajar esta posición con análisis, buscar partidas, etc. Así que espero que les sea de utilidad tanto con las blancas como con las negras y como siempre nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Baudi. Chao.